Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras, en esta ocasión vamos a utilizar una función que se llama GROUP BY Vamos directamente al código para que nos entiendas para que sirve Bien, entonces vamos a trabajar con los datos de las alturas de las personas, de los alumnos masculino y femenino Recordemos que datos tenemos ahí, con la función NAMES Vemos que datos tenemos, que variables tenemos, tenemos por un lado una columna de sexo, el sexo masculino y femenino Y otra la altura, ya hemos trabajado con esos datos, revisa los otros videos, suscríbete a nuestro canal Muy bien, que es lo que queremos hacer, queremos sacar el mínimo, el máximo, la división estándar y la media No solo de los datos globales filtrados por el sexo masculino o femenino, como estábamos haciendo antes Sino que queremos que nos salga agrupado, consolidado por tipo de sexo Para esto vamos a usar, vamos a recordar, vamos a recordar lo que hicimos Resumimos anteriormente, con sumarais la media, la media de la variable altura También, ay perdón, también sacamos el mínimo, la mediana, perdón, mediana, min de la altura Luego sacamos el valor mínimo También de la altura Ok, y el valor máximo Ok, hasta aquí ya has aprendido, de acuerdo a los videos anteriores Ok, perfecto Si, con esto, ya está familiarizado, la verdad Hemos sacado la media La media La media El valor mínimo Y el valor máximo Aquí tengo algo mal La media si salió El valor mínimo si Y el valor máximo Aquí tengo algo mal Vamos a ver aquí Vamos a volver a hacer Ajá Ahora si Ahora si A ver Muy bien Tenemos la media Media Ah, está repetido Perdón Perdón Es media Ok No sé si es porque no me salía Muy bien Ahí estamos La media La mediana El valor mínimo Y el valor máximo No me salía porque estaba usando la misma función Ok ¿Qué es lo diferente que vamos a hacer? Queremos que nos aparezca desglosado o consolidado por sexo Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la función Group by ¿Sí? Y le decimos que nos consolide por tipo de sexo Corremos Falta las comillas Ok Tengo un error Ah, ya Me estaba faltando Perdón, 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 perdón Es en función del sexo Y me estaba faltando los El pipeline Es el código de R para lo que estamos haciendo Ok Ahí estamos Muy bien Entonces tenemos La Perdón La media La mediana El mínimo El máximo Y ahora desglosada por sexo Y Habíamos visto Que le podemos poner un título Media 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 Igual Min Podemos poner mediana Igual Valor mínimo Valor mínimo Igual Y podemos poner valor máximo Ok Igual Bien Corramoslo Que tenemos La media Mediana Mínimo Y máximo De los datos De las alturas Si Agrupado por sexo Hemos aprendido el día de hoy Esta nueva función Group by Gracias por ver el video Suscríbete a nuestro canal Compártelo Te saluda tu amigo Ricardo Contreras